Hola, hola mis guerreros de luz, yo soy la Madrena Consejera Espiritual, transmitiendo para ti desde la capital de la Ciudad de México y vete a mi QR, ahí vas a poder ver otros canales en los cuales estoy explicando pues magia fuerte y poderosa para todos ustedes y hoy vamos a dar una clase completa de plantas mágicas. Sí, porque yo tengo un chingo de amarres que por ahí les ando enseñando, pero casi no tengo videos para rompedaños, para trabajo, dinero, prosperidad y todo esto, ¿no? Tengo el canal más lleno de rompedaños, así que esta clase es para enseñarte pues cómo romperte los daños, las brujerías y hechicerías con plantas mágicas. Y para mí es más fácil encontrar las plantas mágicas como especie ya moliditas, ¿sí? Porque esto es más fácil de utilizar, así que busca tus plantas mágicas ya en especie para que puedas utilizarlas y pues hacer estos tips de la magia. Por ejemplo, este es enebro. El enebro nos va a ayudar siempre al amor. El enebro es una planta del amor. Nos va a ayudar a vernos más bellas, a que seamos hermosas, hermosos ante los ojos de otras personas, ¿verdad? Y que nos vaya bien. Bueno, esto lo puedes utilizar en baños, vas a tomar lo que agarren así tus tres deditos, lo vas a echar en un litro con agua calientita, lo vas a disolver bien y al final del baño te vas a enjuagar con esta planta mágica por tres días. Esto te va a ayudar a que seas, pues, más bello ante otras personas, que te volteen a ver, que quieran estar contigo. Si quieres enamorar a alguna persona, pues tomas un poquito, un poquito de enebro, lo colocas en tu manita y entonces te lo frotas pidiendo que esa persona te ame, te quiera, te adore, esté contigo y que únicamente tenga ojos, cuerpo, corazón y pensamiento para ti. Y vas y agarras a esa persona de la mano, viéndola fijamente a los ojos y la saludas. Tú le dices, buenos días, ¿cómo estás? Pero en tu mente mandas el mensaje de que se enamore de ti y esté contigo. Esto lo haces por tres veces. Tres veces saludas a esa persona con la planta del enebro. Esto te va a servir para enamorar a quien tú quieras. Así que, bueno, ahí lo tienes. Cuídense mucho, mis garreros de luz. Activen la campanita para que les lleguen todos mis videos. Suscríbanse y recomiéndenos. Besos.